¡Suscríbete al canal! Para subir y bajar, que no me sale el nombre, me gusta mucho la forma esta, también podéis ver la barra. Y ahora vamos a cambiar a survival y me gustaría que le dieras al like ahora en estos momentos y así demostrar que te gusta lo que hago y si no, no le dices, no pasa nada. Y bueno, ya que has vuelto, puedes ver las hojas que estás viendo ahí que sonían la vida y arriba verías la armadura y las manzanas serían la comida. Tengo armadura de diamante, lo puedes ver aquí. Y vamos a comenzar con este para de estructuras, estáis viendo ahí la luna, vamos a poner ahora el sol, a ver cómo es un poco el sol. ¡Sol! 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 A ver el sol cuando salga por aquí, lo veremos, veríamos. Vamos para abajo, vamos a ver. Este para de estructuras hay cosas que no me gustan, entre ellas el glowstone, pero hay otras que me gustan como los cerdos, los lobos, el aldeano, un ocelote por aquí. Ahí vamos a ver los carriles. Antes de decir nada, este para de estructuras necesitáis usar el MCpatcher en principio, pero a mí no me ha dado ningún problema, creo, creo que era este. No lo sé, creo que no... Usad el MCpatcher o tendréis algunos problemas, sí. Usadlo siempre, usad el MCpatcher o bien tener instalado el Optifine. Dicho eso, aquí podéis ver los cuadros que son idénticamente iguales, no han cambiado para nada con estas para estructuras. Aquí podemos ver un carril, un carril con un cofre, un carril con un horno, podéis diferenciar lo que es la redstone. Una palanca, placas de presión, carriles, carriles propulsados, antorchas, redstone, repetidor de redstone, repetidor de redstone sin funcionar, una estantería, una mesa de encantamientos, podemos ver que es igual, idéntico. Una cama, un pistón, un pistón pegajoso o enganchoso, un cofre, mesa de crafteo, un cofre grande, un dispensador, un horno, una caja de música, una lámpara de redstone funcionando, un altavoz, una lámpara de redstone sin funcionar, un cartel y un cartel enganchado. Podéis ver los paneles que son de ese tipo que no me gustan a mí particularmente, ahí veis una telaraña, aquí veis las rejas, aquí veríais lo que es la comida, está muy chula la manzana la verdad. Vamos a ver el mapa como es, el mapa no cambia, hay algunas pasaturas que sí que cambia bastante, aquí podéis ver las pociones que no han cambiado para nada. Lo que salta a la vista son las venas, ahora iremos a por ellas, vamos a ver un poco los monstruos, aquí vemos a los esqueletos, aquí vemos al señor zombie, aquí vemos al señor creeper, hola señor creeper. Aquí veríamos, pero no se ve, al señor cerdo zombie, que es idéntico al señor enderman, que han cambiado un poco, son más diferentes la verdad. Los blaze, la araña, hay dos arañas muy guapas, y los silverfish. Aquí tendríamos lo que serían las pociones, lo vais a ver ahora, aquí vemos un soporte de pociones con una poción, uno sin, aquí está una mesa, esto es, no me sale, cuando me salga lo digo. Y aquí tenemos lo que serían las armaduras, este de aquí, que veis aquí, es en Rick, es un amigo, no sé por qué está ahí la verdad, creo que lo puse yo, no me acuerdo. Este sería nuestro personaje, este es Steve, este es Steve, con este pasaturas, así sería con una armadura completa de cuero, así sería con una armadura completa de cota de mallas, así sería con una armadura completa de hierro, de oro y de diamante, que diamante, veis que si, casi idéntico, el oro ya parece otra cosa. Aquí veis un, ¿qué es esto? Un pico de diamante, que pasada, ¿no? Un esqueleto, un creeper, un zombie, en Rick, yo, con una hacha de hierro, una zada de diamante, aquí podemos ver una espada de diamante, y aquí un pico de hierro. Y ahora vamos a ver unos cuantos materiales, las lanas, las lanas no me suelen defraudar en las pasturas, la verdad, siempre me suelen gustar, es algo que no entiendo mucho. La trampilla, las escaleras, vamos a ver esto. Arriba de todo tenemos la obsidiana, bloques rotos, cobblestone roto, piedra base, ladrillos de roca roto, cobblestone, roca musgosa, bloques de roca musgosa, ladrillos de roca desconocida, aquí tenemos nieve, hielo, arena, aquí tenemos tierra del fin, esponja, y estos tres de aquí son arenisca, este es clay o arcilla, cristal, gravilla, TNT, ladrillos abisales, piedra abisal, arena de las almas, glowstone, y una estantería. Esto es tierra normal, esto es micelia, o no sé cómo lo llamáis vosotros, yo le llamo tierra de los pantanos, pero vosotros le ponéis nombres raros, no sé. La lava estáis viendo aquí, el agua, aquí tenemos las escaleras, el bloque de diamante con la mena de diamante, el bloque de oro con la mena de oro, uy, lo he dicho al revés, ah no, ya lo he dicho bien, el bloque de hierro con la mena de hierro, el bloque de lapis lazuli con la mena de lapis lazuli, y la mena de redstone y de carbón. ¿Qué más? Vamos a ver afuera, aquí podéis ver la puerta de hierro y esta es la de madera, aquí podéis ver un cactus, una calabaza iluminada, que está muy bien, me gusta, esto es una seta gigante de esas marrones, aquí ya es la roja, ahí veis otro cactus, ahora veremos esta gente, me lo voy a poner en creativo por si las moscas, aquí vamos a ver los diferentes brotes de los diferentes árboles, con las diferentes maderas y con las diferentes maderas refinadas, cada árbol podéis ver este, es aquel, el normal, el de toda la vida, este es el de los bosques nevados, que suele estar nevado, este es ese y este es el de la jungla, no me gusta mucho la verdad, la madera de la jungla, es horrible, aquí vamos a ver los nenúfares, las flores, las hierbajas estas asquerosas, que nos dan semillas, aquí tenemos los que son melones o sandías, estos son calabazas, las calabazas son horribles, horribles, no sé por qué las cambian la verdad, aquí tenemos la caña de azúcar y aquí el maíz o trigo, vamos a ver los animales como son, aquí vemos a las ovejas, a los pollos, a los patos, patos, aquí tenemos a los calamares, pasa que no se ven muy bien, ahí los veis, salta, salte usted, vamos a ver aquí como es un poco, aquí vemos a los cerdos, ahí vemos a los lobos, los lobos me gustan mucho en este pasturás, aunque no tienen muchos ojos, las vacasetas, aquí tenemos a los ocelotes, vamos a poner unos cuantos más, bueno veis que no cambian para nada, aquí veis las vacas, no han cambiado los ocelotes, me da a mí que el golem tampoco, por lo que veo, no, no ha cambiado nada el golem, los aldeanos tampoco, y estos sí, pero bueno parece, no sé si es que les falta, pero este pasturás parece que está completo, pone que, no lo sé, es un poco raro, pasturás en sí está bien, si quieres hacer un mapa de aventuras así en la jungla, que me imagino que es lo que pretende con estas calabazas, porque si no, no me lo explico mucho, y ahora vamos a ver como ha cambiado un poco el infierno, como es el infierno, vamos a ver, no me espero gran cosa la verdad, vamos a ver, bueno ahí veis un ghast, que no ha cambiado para nada, sigue igual que en normal, y lo veis así que es un poco tétrico, no, el infierno, pero bueno chicos, esto es todo, este es este pasturás, jungle ruins, las ruinas de la jungla, o junglas de ruinas, no lo sé, me imagino que las ruinas de la jungla, no, es más lógico, pero nada, espero que os haya gustado este pasturás, ya lo sabéis, lo tenéis en la descripción, necesitáis usar el mcpatcher para no tenéis errores y ver como lo veo yo, o bien tener instalado el optifine, espero que os haya gustado, lo tenéis en la descripción, ya sabéis, dadle a like a favoritos, si no lo habéis dado, pues bueno, lo entiendo, si dejáis vuestra razón, yo entiendo siempre las críticas y todo eso, ya lo sabéis, y nada chicos, hasta la próxima, adiós.